Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Las personas que no son capaces de hacer algo. Las personas que no son capaces de hacer algo. Las personas que no son capaces de hacer algo. Las personas que no son capaces de hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos y seguimos! Tenemos a Paula Lucia y a Pedro Este fuerte aplauso para ellos Aquí nos tenemos a los tres Y nos vamos a ver que se la pinta estaba Y después de verla Vamos Ahí está clasificada Sí, ya está clasificada Este fuerte aplauso para ellos ¡Aplausos!